¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, un placer saludarles desde el estadio Roberto Hernández Hernández de Cuitlagua, en donde en unos momentos más estaremos presenciando un partido no apto para Cardiacos, cuando se enfrente la selección Córdoba, a la selección Yucateca, a la selección de Yucatán de la Blanca Mérida, a donde mandamos un cariñoso saludo a toda esta gente bonita, porque su equipo está representándolos y los está representando bastante bien, en estos momentos allá en el terreno de las emociones, están recibiendo ya los señores Sampayeres, las reglas de terreno por parte de ambos equipos, allá a la distancia con el número cuarenta y cuatro, estamos viendo al señor Santiago Uchin, acompañado por supuesto de su hijo, el manager Santiago Uchin Paz Jr., el cual también ya se encuentra allá en el terreno de las emociones, escuchando las reglas de terreno, el manager Carlos Vector del equipo de la selección de Córdoba, también se hace acompañar de su coach, y están pues prácticamente pues acentuando nada más las reglas de terreno, ahí el señor Ampayeres está indicando, el terreno se encuentra a la distancia en perfecto estado, señor Isaac, es algo maravilloso lo que estamos viendo aquí en el estadio Roberto Hernández Hernández. Así es, don Ernesto, viendo las casacas de los equipos, Yucatán con color jersey, su camisa rojo, su pantalón, sillo, color blanco, el equipo de Córdoba, camisa amarilla, su pantalocito, gris. Perfecto, amigo Isaac, hay que recordar que el equipo de Córdoba es de la ciudad de los treinta caballeros, bueno veintinueve, porque yo me encuentro aquí en estos momentos en el estadio Roberto Hernández Hernández, el lugar de los cafetos allá en Córdoba, en donde tenemos grandes y grandes amigos, hace ya un mes y medio que se nos adelantó uno de los grandes cronistas del béisbol de la liga mexicana, nuestro amigo y compañero señor René Bravo, el cual seguramente desde las alturas allá en el templo celestial estará presenciando este gran partido de béisbol del rey de todos los deportes cuando Córdoba se enfrente al equipo yucateco, al equipo de Yucatán, y con mucho gusto vamos a darle los órdenes salvados por la selección Córdoba, Emiliano Vega estará en las paradas cortas, Humberto Cortés estará por la tercera base, Alan Rodríguez en el prado derecho, Manuel Aburto estará por la primera base, Gabriel Zamudio en el centerfile, Yair Peña estará como bateador designado, Víctor Zamudio en el jardín izquierdo, Axel Campos estará en la segunda base, Jesús Hernández será el receptor y como pitcher Francisco Trujano, esta es la selección de Córdoba por parte de la selección yucateca, Hernán Gamboa estará en el prado izquierdo, Mauricio Aguilar estará en las paradas cortas y ahí salta el equipo yucateco, Jenson de León estará en el prado derecho, Kevin Blanco estará como bateador designado, Carlos de León estará en la receptoría, Elian Carrío estará en el centerfile, Iván Espinola estará por la primera base, Adrián Rodríguez en la almohadilla de los sustos, la tercera base, Nicolás Castillo estará cubriendo a la intermedia, y como pitcher Noel Dehesa, este es el otro calabal del equipo de la selección yucateca que ya está allá en el terreno del juego con un abanico rojiblanco allá en el terreno y vaya que es una emoción estar viendo a estos grandes equipos porque van rumbo al campeonato de la Will and Sport y eso es algo interesante para mis amigos yucatecos, tendré que informarles que el equipo de Yucatán, si desea estar en la final, pues nada, para empezar hay que ganar hoy y también el día de mañana cuando se estén enfrentando ni más ni menos al equipo de los indios de Cuitlagua en punto de las once treinta de la mañana, esto será el día de mañana, pero por lo pronto primero hay que empezar a gatear, luego a caminar y posteriormente a correr, así es que el equipo se ve bien en estos momentos, el equipo de Córdoba también se ve un excelente trabajo. El equipo de Córdoba el día de ayer, la selección del equipo yucateco venció potrero, siete carreras contra dos, mientras tanto Córdoba hizo lo propio contra potrero, así es que es un duelo de ganadores en este día, señor Isaac, en donde, bueno, promete esto estar sensacional. Nada más recordarle, don Ernesto, que la transmisión está llegando por los amigos taxistas y Alecho, de allá de Yucatán. Bueno, pues amigos, los taxistas de Alecho de Yucatán de Mérida, vaya pues el saludo para todos ellos, gracias amigos taxistas. Ah, los de Jalachó dice. Jalachó, Jalachó, bueno pues, vaya pues el saludo para todos ustedes amigos taxistas allá en la Blanca Mérida, es un placer enorme saludarlos y nos vamos rápidamente para la parte alta de la misma febrera entrada, cuando ya está en la caja de bateo, Emiliano Vega, que es el parador en corto del equipo cordobés. Un parador que don Ernesto ya lo hemos visto jugar, ¿eh? Sí, efectivamente, allá en el centro del diamante, Noel Dehesa, acepta la seña, se impulsa, se balancea, suelta lanzamiento, malo, lo canta ahí el umpire principal. Una bola mala en la cuenta de Emiliano Vega, está arrancando el partido aquí en el Roberto Hernández de Cuitlagua, roletazo allá al parador en corto, prepara, punta juego por la vía, sesenta y tres, está cayendo el lao número uno, de esta parte alta de la misma primera entrada, cuando ahora ya está listo en la caja de bateo, con su número dieciocho, Humberto, Humberto Cortés. Fue una fácil jugada ahí don Ernesto. Fíjate que es una jugada difícil, pero el parador en corto la hizo ver fácil. La hizo ver fácil. Y definitivamente el lao cayó allá en la primera base. Vaya equipo, lo decía yo en la transmisión, que se ve bien el equipo yucateco, lanzamiento estrella cantado. Vemos que en sus camisas dice indios, la figura de los indios de Cuitlagua. Pero nada que ver. Pero recordemos que también, creo que mañana se enfrenta a Cuitlagua. Sí, efectivamente. Mañana vamos a ver, como decimos por estos lares, de qué cuero salen más correas. Eso sí. Sí, porque mañana vaya que el equipo yucateco, igual que hoy, tiene un hueso muy duro. Sí. Definitivamente, hablando en lengua veracruzana, amigos yucatecos. Saludos para todos ustedes. El equipo, los equipos de allá de Yucatán, Doga Ernesto, se han mostrado que sí tienen poderío. No, bastante, fíjate que quiero mandar un saludo a toda la familia Aguilar, allá de Yucatán, de la Blanca Mérida. Familia Aguilar, que de verdad, son personas que cuando estamos por allá nos han tratado bastante bien. Eso sí. Así que, vaya pues el saludo para esta gran familia, allá en la Blanca Mérida. Ojalá y la estén pasando de maravilla. Aquí tenemos un calorcito bonito. Sabroso. Sabroso para jugar al béisbol. No, y lo mejor de todo, don Ernesto, es que está nublado, ¿eh? Estaba así. Sí, nublado. Fíjate, porque el sol estaba en un apogeo lanzamiento. Le tira, manita, y se poncha. Hay dos outs en la pizarra cuando viene Alan Rodríguez, el jardinero derecho. Luce en su espalda el número 20, amiguita. 20, 20. Alan Rodríguez, el jardinero derecho, por parte del equipo cordobés. Queremos agradecer todas las atenciones que han tenido con nosotros el señor Iván Yacatú. El tremendo Iván Yacatú, seguramente su nombre muy conocido a lo largo y ancho de esta hermosa República Mexicana. Saludos para todos ellos, de verdad. Grandes organizadores, grandes patrocinadores, y sobre todo, gentes que aman al deporte en general. Luce bastante bonito el cuadro verde y el uniforme rojo con blanco, pues le da una espectacularidad maravillosa en estos momentos. Lanzamiento, roletazo, faula, ya lo dice el umpire de la primera base. Pero parece que ahí va el equipo de Córdoba. Fíjate que sí se hace. Puede sorprender, pero parece que Yucatán se la sabe de todas a todas. Efectivamente. Y déjame decirte, la tierra yucateca es gente beisbolera. Allá tienen a sus leones de Yucatán en el béisbol de la Liga Mexicana de verano. Y vaya que temporada a temporada siempre hacen grandes papeles. Recordemos que allá estuvo el amigo Héctor. Efectivamente, allá con el equipo jugando un gran béisbol. Vaya gente que ama y que adora ayer en el estadio del Kukulcán de la Blanca Mérida. Así es que, pues saludos amigos aficionados. Han de estar de fiesta ya con su equipo en el béisbol de la Liga Mexicana. Sí. Ayer las águilas hicieron lo suyo. Fíjate que por cierto, ayer las águilas tiraron un juego sin hit. Vaya que, y es que tirarle un juego sin hit a los diablos es como querer viajar al cielo sin avión. O solamente como dicen por en mi rancho Mueyton. Lanza viento, le tira a Banica, se poncha, se le escapa la pelota al receptor, lo toca. Y está cayendo el lado número 3 de esta parte alta de la misma primera entrada. Regresamos con la actuación de la selección yucateca a la parte baja de la misma primera entrada. Regresamos. 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 Gracias. 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 Adel Puertos Lara y a René Gómez que están mirando la transmisión en Pelsilvania. Dice Zurita Daniel. Vamos, Yucatán. Yuridia Villazzi, vamos, Yucatán. Bueno, amigos, ya está en la caja de bateo Hernán Gamboa, lucha en su espalda, el número 18. El lanzamiento de Francisco Trujano, lanzamiento malo. Lo canta por ahí el umpire, el umpire principal Amigos de Mérida, qué placer, qué gusto saludarles Gente muy limpia, gente muy amable, gente muy entusiasta Por algo están en el lugar donde se encuentran Así que, pues saludos a toda la gente beisbolera y no beisbolera Amante del deporte en general, allá en La Blanca, Mérida Un saludo hermanos nuestros Desde Tierras Jarochas, Tierras Veracruzana Reciban un saludo tipo bamba, con mucho cariño, con mucho amor y con mucho respeto Lanzamiento, lanzamiento malo para Hernán Gamboa, el jardinero Que es el patrullero de la pradera de la izquierda Luz en su espalda el número 18 Esta es su primera oportunidad en la selección yucateca Una comida muy sabrosa allá en Mérida, de verdad Esperemos muy pronto estar por allá y desde luego saborear esos manjares exquisitos Que solo Yucatán puede proporcionar Aún no lo conozco, pero algún día Ahora que esté el Tren Maya, señor Porque la gente está muy entusiasmada, la gente es muy cordial Sobre todo muy gentil y amable, esa llambre De verdad, saludo para todos ustedes amigos de La Blanca, Mérida Lanzamiento, lanzamiento malo El señor Ampayer dice nada Y ahí están ustedes escuchando a la gente de La Blanca, Mérida Que hicieron el viaje, esta porra fabulosa Que está apoyando al equipo yucateco Cuando viene a la caja de bateo Mauricio Aguilar, el parador en corto Luz en su espalda el número 1 Escuche usted esto La porra, la porra, don Ernesto La porra está muy entusiasmada, señor Izata Se dice Ulises Abad Gallego Saludos al Istmo de Tehuatepec El Istmo de Tehuantepec Mis tehuanitas hermosas Les mando un saludo cariñoso Porque hacen unas tortillas gigantescas Qué sabroso, saben, con un quesito sabroso Allá en este hermoso estado también Se me hace que usted se le ha ido puro viajar, señor Pues afortunadamente este hermoso deporte Nos da ese privilegio Y gracias al Todopoderoso que podemos hacerlo Saludos a toda la gente de esta zona De Tehuantepec, de Acayucan, de Jaltipa, Minatitlán Aguadulce, Las Chuapas, en fin Vamos a ver, allá va el riflazo Para la intermedia Y lo están poniendo fuera Vaya riflazo del receptor Jesús Hernández Sacó la bazooka Fue el riflazo y allá el umpire Ni tarde, ni perezoso Lo está marcando como au Hay un au en la pizarra Cuando está Mauricio Aguilar El parador en corto en la caja de bateo Que luce en su espalda el número uno Saludos también para toda la gente De la heroica Córdoba, Veracruz Lanzamiento, batazo, faula Ya por la raya de la tercera base Saludo a mi compañero y amigo Señor El hombre de la crónica El hombre grande del salón de la fama Don Domingo Setién Fernández Reciba nuestro cariño Nuestra admiración y el respeto Que usted se merece Allá en la heroica Córdoba, Veracruz Gran, gran personaje de Córdoba Sí, efectivamente Uno de los grandes cronistas En el béisbol de la liga mexicana A ver usted cuando lo mete En el salón de la fama señor Probablemente hoy Probablemente mañana Probablemente nunca Que es lo más seguro Pero bueno Mientras no sea el día de San Plátano Hacemos la lucha, ¿no? A ver qué se puede hacer Y bueno pues Vamos a esperar a ver qué pasa Porque vaya que Esto está muy competido Y si no Hay que lo diga Luis Cardeña El cronista titular De Los Leones de Yucatán Sí, de Los Leones de Yucatán Dice Evelyn Castillo Vamos, Yucatán Evelyn Castillo Silia González presente Muchas gracias amigos De La Blanca Mérida Una vez más El saludo Desde Tierras Jarochas Tierras Veracruzanas Estamos aproximadamente A 120 kilómetros del puerto Muy cerquita Sí De hecho estamos muy cerca Del puerto Jarocho Por eso nos está cayendo La lumbre señor Yo creo que a eso se debe Efectivamente El lanzamiento Batazo Faul Para los que no saben Son a siete entradas Nada más Estos juegos Como ya lo saben Son a siete entradas Efectivamente Entre la selección Yucateca Y la selección De Córdoba Listo Allá en el centro Del diamante Francisco Trujano Lanzamiento Nada Dice ahí El umpire principal Bueno pues Un saludo Para Pepe Vargas Un saludo Los leones Ah Allí está allá Pues allá Del equipo De los leones Hombre Por favor Como dicen en la magia Hazte presente Así que Ahí una vez más Base por bolas Base por bolas Y lleva dos Y déjenme decirles a ustedes Que contra la base por bolas No hay defensa Cuando ya está listo En la caja de bateo Jenson Jenson de León Es en su espalda Luce el número dos Y él es el jardinero derecho Se ha visto Se ha visto en problemas Del equipo de Córdoba Desde la misma Primera entrada Lo estamos notando Hay un descontrol Bastante notable En este serpentinero Vamos a ver Cómo resuelve Todo esto Porque hace un momento El receptor Lo salvó Pero esto no va a ser Todo el tiempo Así que Vamos a ver Qué es lo que pasa Ojalá para bien Del equipo cordobés Se componga Allá en el centro Del diamante Este gran serpentinero Francisco Francisco Trujano Dice Gloria Corosina Máximo saludos Desde Siddhasatún Yucatán Bueno pues Nombrecitos Un poquito extraños Para nosotros Pero el saludo Para ustedes Con mucho cariño Pero para no regalar En plural A todo Yucatán A todo Yucatán A todo Otra base Por bolas Amigo Isaac Claro que sí Don Ernesto Y hay conferencia En el centro Del diamante Bueno pues Ahí salta ya El alto Mando Del equipo Cordobés El señor Carlos Dector Sale a conferenciar Allá con su Serpentinero Y En estos momentos Hay una pausa Relativamente Allá en el terreno De las emociones Cuando viene A la caja de bateo Kevi Polanco El bateador Designado Del equipo Yucateco Kevi Polanco Que luce En su espalda El número 56 Ahí se rompe Ya la La conferencia La plática Esta conferencia En el centro Del diamante Y le da la confianza Toda la confianza Para el serpentinero Francisco Trujano Allá en el centro Del diamante Ya están basados Primera y segunda base Don Ernesto Tenemos hombre En primera y en segunda 180 pies De la registradora La probable Primera carrera Del equipo Yucateco Así es que Vamos a ver Qué pasa ya Cuando Todo listo Se impulsa Suelta Línea Foul Contra la malla Que protege Este estadio El sol El sol Está Queriéndose Guardar Tantito Pero allá A la distancia Vemos que está fuerte Isaac Antonio 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 Puma Está aquí con nosotros Y es prácticamente Nuestro guía Aquí está muy cerquita Y vaya que Pues verlo con la Casaca Yucateca Me imagino un león Pero no Espuma Espuma Aquí está muy cerca De nosotros Roletazo Faula Ya por la raya De la primera base Es aquí Randy Abel Campos Torres Un saludo a mi esposa Manuela De Silán González Yucantán Por favor Cómo no Con mucho cariño Para tu señora esposa Vaya pues el saludo Como dije antes Desde Tierras Veracruzanas Estamos con ustedes Bajo Ingentil Patrocinio De Amigos De Jalacho Taxistas Jalacho Y por supuesto Antonio El Puma Aquí estábamos Con ustedes En el estadio Roberto Hernández Hernández Batazo Faul Una Una tarde Esplendorosa Para jugar al béisbol Sí Ahora tenemos Apagado el clima Don Ernesto Ahora sí ¿No? Bueno Así como andamos Prácticamente No lo necesitamos Bueno Por lo que respecta a mí Pero ya lo dijo Lauce y también lo dijo Confucio No te pregunte Si eres feliz tú Pregúntate si son felices Los que te rodean Bueno vamos a continuar En este excelente partido Lanzamiento Y lo está golpeando Algo No le está saliendo bien al serpentinero Don Ernesto Sí efectivamente Y ya tiene la casa llena El equipo Pues Con la casa llena El rancho ardiendo Y el pitcher sentado En un barril de pólvora Fumándose su cigarrillo A la caja de bateo Carlos de León El receptor del equipo Yucateco Vaya momento De apremio Para el equipo Cordobés Las bases Están congestionadas De fieras ¿Por qué? Porque es el equipo Yucateco Dice por acá Vaneta Mayo Saludos Salmano y Santiago Huichín De parte de su esposa Y su hijo Mucho éxito Te aman Demasiado Muchas gracias Por su saludo Línea La pelota Pica Está entrando Una carrera Y nada más Una Escuche usted La porra Del equipo Yucatán Que ya notaron La primera carrera Oye Parecía que la pelota Picaba Sin embargo Se echó un clavadito Por ahí Tomó la pelota Pero para mala suerte De él También tocó El césped Y eso hizo Que la pelota Se convirtiera En pelota de hit Y ya notaron La primera carrera En los Spice De Mauricio Aguilar El parador en corto Por ahí Una pequeña confusión Don Ernesto Que tuve yo ahí Porque Estoy checando Que el dos De los Jardineros Tienen Cazacas Diferentes Efectivamente No había yo notado eso Pero tiene usted razón Entonces El que la Blanco y rojo Que pasó Por ahí También por un momento Cuando vi que estaba La jugada Que es lo que estaba pasando Hasta pensé Que era uno de ellos mismos Pero no Don Ernesto Ya está Elian Carrillo El jardinero central El que luce en su espalda El número 26 Es el guardabosques Del centro Pues sigue La casa llena Amigo Isaac Listo El pitcher Suelta La pelota Se le escapa Al receptor Y está entrando Una carrera Nadie le decía Donde estaba la pelota Y esto hace Que se anote Otra carrera Y tenemos Hombre en tercera Y hombre en segunda A ciento ochenta Y noventa pies De la registradora Viene con todo El equipo de Yucatán Don Ernesto Lo estábamos comentando Fíjate Que la verdad El equipo Viene por todas Las canicas Y te dije Que tienen un gran Trabuco Y allá en Yucatán Se han esmerado Siempre en tener Buenos jugadores Buenos equipos Y como decimos Acá en Veracruz No son escalón De nadie Dice acá Vicente Alonso Saludos hasta Jalacho del barrio Del Ceibo Vamos Yucatán Con todo Adrián Rodríguez De parte de Alonso Batazo Faul Por lo pronto Ya le están ganando A la selección cordobesa Dos carreras Contra cero Y apenas estamos En la parte baja De la misma Primera entrada Dice Artemio Barrera Dice saludos A mis paisanos De Silán González El lanzamiento Se le vuelve A ir la pelota Va a haber jugado En el plato Pero nunca tiró La pelota Se confió Se confió Eso fue el error Así es que ahora Tres cero ya Ya van tres cero Y tienen hombre Allá en la tercera base Que es ni más ni menos Que Carlos de León El hombre Que se embasara En esa jugada Polémica En donde El jardinero Quiso hacer la atrapada Y sin embargo Todo quedó En un hit sencillo Elian Carrillo Es el centerfield De Del equipo Yucateco Que está en la caja De bateo Ahí vamos a ver Que están haciendo Ya algunos cambios Al parecer Parece que van a hacer Cambio de serpentinero Pero También está saliendo El catcher Así es que Entonces fue el cambio De Este receptor No Vamos a ver Porque Definitivamente Están poniendo otro Otro Caste Receptor Yo pienso Que esto es lo que atrasa Muchos los partidos Amigos Todas estas cosas Que se van dando En los partidos Y a veces Hay partidos muy largos De 3, 4 horas Y yo siento Que eso es parte De lo que se debe De evitar En el béisbol Profesional En el béisbol amateur Evitar muchas cosas Amigos Yo pienso Lo que Ernesto Que el otro Vio que no le funcionó Y pues Vas para afuera Así que ahora pues Pues ya tenemos Nuevas gente Vamos a ver Si es posible Que nos hagan llegar Si el receptor No está funcionando Pues tienes que cambiarlo Porque esa jugada Era más del receptor Si No hay Fueron dos Era la segunda vez Dice Carmina Vázquez Saludos a mi hijo Miguel Cárdenas Pichar De los indios Un abrazo Hijo Isar Rosado Saludos desde Tisimín Arriba de Yucatán Tisimín Yucatán Hombre Chepe Váez Dice Tierra Verdad que si Efectivamente Chepe Váez Saludos y éxito Para todos Uno de los campeones De los cañeros De Yanga El tremendo Chepe Váez Vaya puesto El saludo Para ti mi hermano Donde quiera Que te encuentres Recibe el saludo De todos tus amigos De Cuitlalay Y por supuesto De Canal 56 Merci Pereza Y dice Vamos Yucatán Saludos desde Silán González Bueno pues todo listo Prosiguen las emociones Según los momentos más Estaremos informando El nombre de Ahí el pitcher Cordobés Se molesta Porque el umpire No le cantó El lanzamiento Como bueno Si Pero seamos justos Creo que no era Un lanzamiento bueno No Pero bueno Cada quien tiene Su propia visión Y creo que es Válida El lanzamiento Swing le tira Vanita No la encuentra Elian Carrillo Está cayendo El aún Lo están Ponchando En estos momentos Ahora la porra De Córdoba Responde Cuando Ya está En la caja De bateo Iván Espínola Espínola O Espínola 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 Perfecto Luzo En su espalde Número 99 Iván Espínola Es el Primera base Del equipo Yucateco Número 99 En su espalda Listo El pitcher Suelta Lanzamiento No nada Lanzamiento Malo Ahí lo canta El señor Ampire Principal Lanzamiento 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 Malo Siguen los problemas Allá en el centro Del diamante Señor Izab Sí Lo que estoy Viendo Adrián Rodríguez Es el Orgullo De donde Jalachot Bueno pues Allá está En espera De turno Adrián Rodríguez Es el Tercera base Así que Pues no sé Pero Mando el saludo A toda la gente Yucateca Ahí está Base por Bolas Y vaya Que hay Dos Aos Y ya Con este Vienen ocho Bateadores Que han Circulado Ya está Saltando Una vez más El manager Va a haber Conferencia En la cumbre Y ahora sí Creo que Va a ser todo Vamos a ver Qué opina Le está pidiendo La pelota Efectivamente Va a ser todo Para este Serpentinero Allá En el centro Del diamante Estábamos viendo Que estaba Muy guay Definitivamente Los nervios El cansancio Todo puede pasar Don Ernesto Si no Efectivamente Pero Si hablábamos De cansancio Pues yo diría Que podría estar Más cansado El equipo Yucateco Porque no es lo mismo Viajar de Córdoba A Cuitlagua Que viajar De Mérida A Cuitlagua Imagínese usted Mérida queda A Dos cuadras De aquí Pero Córdoba Queda A tres centímetros De aquí Entonces ahí está La diferencia Entonces Imagínese usted Cuál es esta Gran diferencia Ahí estamos Viendo a la porra Posar para la cámara De arte Por cierto Mando un saludo Al Puerto Jarocho A la señora Teresa García Muchas gracias Teresita Allá en el Puerto Jarocho Siguiendo Nuestra transmisión Me da gusto Me da gusto Saludarte Muchas gracias Allá en el Puerto Veracruzano Dice por acá Esmeralda García Saludos desde el Puerto de Veracruz Lo quiero mucho Abuelito Esmeralda Vaya Mujerzona Allá en el Puerto Jarocho Esmeralda García Mi famosísima Zafiro Así es que Imagínese Pues para ti Esmeralda Recibe el abrazo fraternal Desde Cuitláhuac Veracruz Desde el estadio Roberto Hernández Hernández Tierra Beisbolera Debes de estar feliz Anoche Tu águila De Veracruz Lanzaron un juego Sin hit Y vaya que eso No es tan fácil En el béisbol Sobre todo De la liga mexicana Así es que El abrazo fraternal Para ti Para tu mami Para tus hermanos Y por supuesto Para toda tu gente bonita Tu señor padre Vaya pues El saludo Porque Ya lo han dicho Y lo sigo diciendo Y es cierto Es más padre El que cría Que el que engendra Así es que recibe Mi saludo Hácelo llegar A tu señor padre Y desde luego Un abrazo fraternal A la distancia Ojalá y muy pronto Podamos saludarnos Patazo a línea La pelota de Gide Allá viene El jardinero derecho Riflazo Para la tercera base Fiesto Allá en la tercera base Pues ahí están anotando Ya ahí está La cuarta carrera Cuando viene a batear ahora Adrián Rodríguez Adrián Rodríguez fue el que bateó Efectivamente Tiene usted toda la razón Era el orgullo Porque ahora viene Nicolás Castillo Ese es Con el número 24 Nicolás Castillo Número 24 en su casaca Bueno Aquí estamos ya Con la selección Yucateca Amigos de Jalachó Taxistas de Jalachó Y Antonio El Puma Muchas gracias Batazo elevado Faula hacia atrás Dice acá Vicente Alonso El equipo Canasteros Junior De Jalachó Apoya Yucatán Y al orgullo De Jalachó Adrián Rodríguez Con todo Muy bien Adrián Rodríguez Que pues está envasado Prácticamente Gilberto Manuel Dice La familia Traconis Estrella Y Mazapán Te apoyan Saludo Para todos ustedes Hermanos Gracias Por estar Siguiendo La transmisión De Cuitlalay Y Canal 56 Televisión De Cuitlagua Usted puede Compartirla A través Del Face Lanzamiento Línea Foul Dice acá Marcos Vargas Salud Raza Del Béisbol Vamos con todo Bueno pues Hay dos Aus En la pizarra El primer Aujo De Hernán Gamboa Llega un riflazo A la intermedia Y el ponche A Elian Carrillo Ahí sale Un roletazo A las paradas cortas Levanta bien Podría tirar a la segunda No lo tira Y que paso Que la pelota Se le fue El equipo De Córdoba De Malentiorro Seis carreras Ya Don Ernesto Efectivamente Ha sido Una entrada Para Córdoba De pesadilla Así que Nicolás Castillo Se quede envasado Ya en la intermedia Perfecto Ya tenemos Seis carreras Está ganando El equipo Yucateco Seis por cero Hay dos Aus En la pizarra Cuando ya Cuando ya viene La caja de bateo Esto no saca Esto no saca Esto no saca Masacre Todo esto Pues ahí vamos A darnos cuenta Efectivamente En esto Que es el rey De todos Los deportes El béisbol Dice saludos a la familia Jalacho Saludos hermanos Que es Comentar a la gente Que estamos en la primera Entrada de la parte baja Don Ernesto Apenas Imagínese usted Ya vamos rumbo A la una de la tarde Vamos a ver Exactamente Nuestro Cronómetro Si efectivamente La una de la tarde Una pelota elevada Ahí está el lao El lao Por fin Está cayendo El lao Número Tres Y el equipo De la Blanca Mérida Hizo Seis grandes carreras Amigo Isaac Y en estos momentos Están ganando Al terminar Una entrada completa Seis carreras Contra cero ¿En qué pizarra? En la pizarra Amigos de Jalacho Vámonos Regresamos con ustedes ¡Gracias! 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 Vamos a ver hay una pequeña plática allá en el centro del Diamante con el manager del equipo Yucateco Santiago Uchimpaz allá en el centro del Diamante a la distancia estamos observando que tienen un hombre en la primera base y hombre allá por la segunda base si del litro y medio pues mejor todavía ahí viene ya a la caja de bateo Yair Peña el bateador designado listo el serpentinero acepta la ceña se impulsa, se balancea suelta nada y el umpire principal una bola no hay strikes en la cuenta de Yair Peña el bateador designado del equipo cordobés listo el serpentinero suelta strike el primero una bola no hay strikes en la cuenta de Yair Peña bateador designado lanzamiento 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 malo dos bolas un strikes en la cuenta de Yair Peña hombre en primera hombre en segunda no hay au estamos en la parte alta de la segunda entrada lanzamiento bajito lanzamiento malo tres bolas un strike la cuenta para Yair Peña listo el serpentinero lanzamiento swing le tira vanica no la encuentra cuenta llena tres y dos hombre ya en la intermedia hombre corriendo también por la primera base atacando el equipo cordobés por la segunda base Manuel Aburto por la primera base Gabriel Samudio en la caja de bateo Yair Peña lanzamiento nada base por bolas y en estos momentos se está llenando la casa de café la taza de café está a todo lo que da cuando ya viene a la caja de bateo Víctor Víctor Samudio es el jardinero izquierdo el lanzamiento nada lanzamiento malo vaya tarde calurosa aquí en Cutlagua sale un roletazo ahí el pitcher la pierde y está marcando el ausa ya en la primera base bueno pues ahí pudimos observar el lao fue ya en la primera base queda sombra en segunda quedan hombres en la tercera base a tiro de Gide ahora viene a batear Axel Campos la pelota bueno pues ahí está entrando una carrera vamos a ver que tenemos aquí las carreras que entraron bueno pues efectivamente entonces fueron dos y ahora viene a batear Axel Campos del segunda base listo el serpentinero se le escapa la pelota va a ver jugar en el plato lo están poniendo fuera bueno pues así que el equipo hizo dos grandes carreras nuestro marcador indica que en la parte alta de la segunda entrada el equipo de Yucatán está ganando al son de seis carreras contra dos regresamos después de esta pequeñísima pausa comercial vamos a ver bye Gracias. 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 Mira que nos estamos hidratando porque ahora sí el viento nada más no corre. No corre para nada, amigo Izadra. Swing le tira, vanica, no le encuentra. Lo tiene colocado en una bola con un extrae. Antonio, el Puma, yo creo que se van a acabar las uñas de los nervios. ¡El ensaviento! Nada, dice ahí el Ampire. Oye, veo el Ampire un poquito exigente, ¿no? Sí, sí. así anda, mientras no y quisquilloso todo está bien todo está bien efectivamente hace unos días me habían comentado y vaya que me fui con la finta de que habían golpeado un umpire y fue todo lo contrario el umpire golpeó al jugador imagínense usted eso que barbaridad ver para creer le tocó la pelota al jugador en la en la bateada que hizo le dolió pero hasta el alma me imagino yo pienso que hay que sentir el dolor como el que sentimos en estos momentos igualito así que imagínense usted lo que se siente el lanzamiento pelota bajita el lanzamiento la pelota se va a elegir por el rumbo de la tercera base allá el jardinero izquierdo levanta la pelota limpio sencillo cuando viene Jenson de León el jardinero derecho en su primera oportunidad recibió base por bolas amigo Isaac yo solamente que seca la mejor castilla en algún amigo que que por andar de rebelde no vaya a trabajar toda una semana puede ser que si amigo Isaac hay hasta estos momentos un ochenta por ciento de probabilidades lo van a amarrar ahí de una silla a ver con una soga en un tronco por ahí a ver que sale y si es de un huásimo pues mejor o un batazo elevado favor aquí muy cerca de nosotros ahí está cerquita si no estuviera esta lámina entonces diríamos que estamos descalabrados ya estuviera rumbo al hospital señor efectivamente y es que aunque usted no lo crea aquí tenemos la ambulancia muy cerquita de nosotros los paramédicos en fin en ese aspecto creo que estamos asegurados eso sí así que no hay temor no hay temor por ese lado listo el pitcher suelta nada ha venido muy mal el pitcher de Córdoba desde la misma primera entrada sufrieron mucho en la segunda pues oiga ustedes ya tienen hombre allá en la primera base ya con Jenson de León ya llevan un buen tiempecito y no se le puede dominar el lanzamiento le gustó dice este es bueno y pues lo marca como extrae yo pienso que 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 al equipo de los indios de Yucatán don Ernesto apenas si le dieron donde no le gusta y va a empezar a remontar otra vez sí efectivamente y se nota enseguida tiene un muy buen equipo fíjate que los bateadores se ven un poco más consistentes sí de verdad y inclusive se ven bien trabajados los muchachos de verdad ahí está una línea de hit allá está levantando el jardinero de la izquierda tenemos hombre en primera tenemos hombre en segunda he estado viendo que los jugadores se ven hasta ponchaditos de Ernesto no de verdad se ve que están jugando como se debe de jugar al béisbol con amor con cariño y sobre todo con respeto esa pelota que de verdad pues vale mucho allá en el terreno no vaya a ser que nos dé mañana la sorpresa y sea uno de los equipos que se tenga que ir a jugar a Miami pues puede ser posible ya que su estrategia está bastante bien definida Kevin Polanco es el bateador designado y está en la caja de bateo con el número 56 en su tallera efectivamente así es pues amigos de Yucatán ustedes pueden estar felices pueden estar contentos de tener un gran trabuco que los está representando en zonas de la cruzana lanzamiento batazo elevado viene el jardinero derecho bajo de la pelota dices mía y captura cuando ya está listo Carlos de León el receptor del equipo que luce en su espalda el número 11 una buena asistencia aquí en el estadio amigo Isabel que están disfrutando de este partido mire que para hacer sábado y no tener mucha publicidad el partido pues yo creo que que bárbaro de verdad es algo excelente batazo elevado se está colocando el jardinero del centro ahora va el jardinero derecho dice con la pelota esta es mía captura y está cayendo hola no le ha pasado que cuando habla bien de un equipo como que que al momento ahora sí como decimos aquí en Veracruz la cajetean la empiezan a cajetear pero bueno es parte del espectáculo que le vamos a hacer así es exactamente cuando ya está listo ya en la caja de bateo con un número 26 Elian Carrillo Elian Carrillo Elian Carrillo lanzamiento Carrillo perdón muchas gracias Carrillo Carrillo parece que dice Carrillo es Carrillo efectivamente así es que porque tiene doble R sí Carrillo efectivamente así es que diría Carrillo si no tuviera no tuviera exacto es el idioma español de esta gramática española bastante bastante difícil por ahí hay una parte de la gramática española donde dice que todas las palabras terminadas en IA deberán ser acentuadas y oiga usted a veces nos confundimos lanzamiento estreque tercero ahora sí lo punchan Tres Aux no Hugo Carrera amigos hemos terminado dos entradas completas seis por dos adelante el equipo yucateco regreso con ustedes gracias Gracias. 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 Cuando ya viene a la caja de bateo, vamos a ver aquí, es que hubo muchos cambios, Isad, y pues prácticamente... El número 32, Arias. Vamos a ver, debe de ser Jesús Hernández, efectivamente es 32. Jesús Hernández está en la caja de bateo. En espera de turno, Emiliano Vega, que es el parador en corto. Listo el serpentinero. El lanzamiento... Trae cantado. Estamos en la parte... Alta de la tercera entrada. Sí, bateando al equipo de Córdoba, que es el visitante, se podría decir. Así es, efectivamente está como visitante en esta tarde aquí en el estadio Roberto Hernández Hernández. Ernesto Aguilar dice, arriba Yucatán, Alejandro Rodríguez, Rodríguez, saludos desde Jalacho, Yucatán, vamos con todo Adrián Rodríguez, orgullos de Jalacho. Bueno amigos, felicidades a todos ustedes, ahí sale un roletazo, ahí el pitcher lo acepta y por la vía de la vergüenza, del 1 al 3 está cayendo el A1 número 1. Sí, desgraciadamente para nosotros estamos hasta acá arriba y es un poco difícil. Viene Emiliano Vega a la caja de bateo en estos momentos, Emiliano Vega. Listo, el pitcher suelta, nada, lanzamiento malo, sí efectivamente hicieron muchos cambios allá. Quiero agradecer a mi amigo Antonio Pumas, porque en realidad nos está apoyando y bastante en esta transmisión. Un roletazo allá al parador en corto, prepara, punta, juego, día 6-3. Movieron todos los jugadores. Sí, ahora viene a la caja de bateo Humberto Cortés, el tercer avance. Él dice que el cuadro de Yucatán movieron los jugadores. Ahorita vamos a ver qué podemos hacer. Los camineros, las primeras bases y todo eso. Sí, desgraciadamente hacen los cambios, pero el Ampire no te dirige nada, no te dice, no tenemos el roster completo del equipo y vaya que eso causa problemas. Pero ya fue Antonio Pumas a ver cómo está la cosa y ahorita nos trae la información. Sí, efectivamente. Estrellan Andrés dice, saludos desde Silán, González, Yucatán. Gracias, de verdad, gracias a todos ustedes. Gracias. Ahí está Humberto, Humberto Cortés. Está bien, don Ernesto, que ya llegó el equipo de empacadores. Ahí están ya los muchachos. Lanzamiento, es traje el segundo. Que les conviene a los equipos estar presentes para ver sus rivales, don Ernesto. Sí, estudiarlos, porque pues ya... Luego se confían y luego dicen que fue culpa del manager, que fue culpa de este, que fue culpa de otro. Sí, ya mañana será otro día y hay que estar muy atento. Lanzamiento, es traje el tercero. Y de esta manera están cayendo los tres outs rápidamente, amigo Isada. Bueno, pues, ahora sí hemos terminado dos entradas y media. Adelante el equipo yucateco. Le está ganando a la selección Córdoba. Al son de seis carreras contra dos. Regresamos. Gracias. 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 Para aguardar, don Ernesto, que no les quieran acercar en el marcador. Sí, porque se estaba poniendo grosero el equipo cordobés. Sí. Dice para acá, rápido. El lanzamiento está encantado, ¿sí, señor? Dice Jordan Pérez, ánimo, Yucatán, saludos a Kevin Polanco. Kevin Polanco, el bateador designado del equipo yucateco. Alejandro Rodríguez, dice Antonio Puma, orgullo de Jalacho, Yucatán. Ahí están ya los mensajes para el Puma. Aquí está muy cerquita de nosotros. Vaya que nos está haciendo un favor enorme al indicarnos cómo van las cosas. Cuando ya está en la caja de bateo, Nicolás Castillo. En su primera oportunidad se envasó en limpio, sencillo, Isaac. Sí. Listo, el pitcher suelta. Rolling, la pelota se va de hit. Bueno, pues va de 2-2 este Nicolás Castillo. Y está de noveno bateo, imagínate, ¿no? Sí. Entonces, esto es un gran truco para engañar al contrario. Le pegó bonito, a pesar de la corpulencia, don Ernesto. Sí, efectivamente, es cierto. Tiene usted toda la razón del mundo. Viene Gamboa con el número 18, don Ernesto, a la caja de bateo. Efectivamente, Hernán Gamboa, que es el de la pradera izquierda. Hernán Gamboa, estamos en la parte baja de la tercera entrada. Seis por dos, adelante el equipo yucateco. Allá se va el robo de la intermedia. Está llegando sano y salvo, Nicolás Castillo. En velocidad, sí, es rápido, ¿eh? Sí, efectivamente, Isaac. Tiene mucha velocidad el equipo yucateco, ¿eh? De verdad, mucha, mucha velocidad. Se llevan las bases con bastante facilidad. Yo antes de que me lasimara la rodilla también era rápido, pero se friega uno la rodilla y se acaba todo. Pues yo ahorita corro a dos kilómetros por hora, yo creo. O si no es que a un kilómetro, no, que a un kilómetro. Pero para el baño. Nada más. Porque efectivamente, no, fíjense que no, yo corro bastante, pero cuando viene el de la renta, entonces no me alcanza. Yo diría no nada más el de la renta, el de la luz, el teléfono. El teléfono. Y todo lo que te gusta ver en televisión. Así es que también, ¿verdad? Las deudas. Exactamente, buba, es cierto, es cierto. No, hombre, imagínese usted. Tener un amigo, así como el Puma, dicen en la televisión, es tenerlo todo, así de fácil. Muchas gracias, amigos. Dice, Mercy Peraza, vamos Nico. Nicolás Castillo. Batazo, allá el parador en corto. Les digo que tiene jugadores veloces. No, sí, es más, el parador en corto, no veo ni la pelota. Entonces ya, imagínese usted, cuando viene ya a la caja de bateo, Mauricio Aguilar, es el parador en corto del equipo de Yucatán. Tere García, hola, buenas tardes, un saludo desde Veracruz. Cuídese mucho, padre, y muchas gracias a Isaac por estar con mi viejo. Aquí estamos, aquí lo estamos acompañando. Cualquier cosa, te avisamos. Muchas gracias, Teresita. Allá en el puerto, Jarocho, vaya. Ya, qué temperatura han de estar viviendo por allá, ¿verdad? Ya, hay que ir al puerto, don Ernesto, y no tardando. Sí, efectivamente, por allá vamos a estar visitando a la familia. Se está envasando el jugador allá. Fíjate que estaba en la primera, se le fue la pelota al cachero y llegó hasta la intermedia. Cambó allá en la intermedia, don Ernesto. Exactamente. Tenemos hombre en tercera, hombre en la segunda, cuando viene rápidamente ya a la caja de bateo. Mauricio, Mauricio Aguilar, es el paladar en corto, el que estaba en la batería ahí ya. Pero acá dice Iradian Castillo, saludos a Nicolás Castillo. Toda la familia te apoya desde Silán González. Muchas gracias, gente bonita. Hermosa gente. De nuestra hermosa República Mexicana, batazo elevado. Se está colocando el primer avance, bajo de la pelota. Dices mía y captura. Y de esta manera está cayendo la número tres de esta parte alta de la tercera entrada. Hemos terminado tres entradas completas. Adelante el equipo yocateco está ganando seis carreras contra dos. Adelante el equipo y Gracias. 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 El Jardinero Derecho. El lanzamiento. Gracias. El lanzamiento. Lanzamiento malo. Vaya gente desde Yucatán que nos están visitando. Swinglet Tirabanica. Pero no la encuentra, señor Izata. Eso sí, señor. Estamos en la parte alta de la cuarta entrada. Está bateando a la selección de Córdoba. El lanzamiento. Nada. Listo allá el serpentinero. Levanta los brazos e impulsa, se balancea. Suelta, swing. Le tira Banica y lo poncha. Cuando ahora viene a la caja de bateo Manuel Aburto. Manuel Aburto es el primer avance del equipo cordobés. César Canol dice, vamos, José Sofía, Yucatán. Armando Aguilar, buen equipo, Yucas. Listo, el serpentinero, lanzamiento, no nada. El umpire está muy estricto. Sí. ¿Por qué? Vaya usted a saber. Pero yo que usted mejor luego me guarde en silencio y no sea que nos vaya a pasar lo de tío, de ese muchacho que lo mandaron a guardar. Efectivamente, sí, es cierto. El lanzamiento, se le escapa la pelota al receptor. No hay complicaciones porque las bases están limpias. No sé que ahorita le duela el pie y al rato le duela todo el cuerpo. Está el corazón. Vaya pues, amigos aficionados. Vaya solecito, está fuerte aquí en el estadio. Listo, el pitcher suelta, faul. Saludo a todos ustedes, amigos de Yucatán. Gracias por estar en transmisión directa a través de la página de Cuitlalai. Y por supuesto, canal cincuenta y seis, televisión de Cuitláhuac. Ernesto Edgar Ramírez, vamos, Yucatán. He recibido tantos mensajes de Mérida y de Córdoba. ¿Dónde están? Yo creo que no sabía. A mí se me hace que es el equipo huérfano. ¡Ja, ja, ja! Así es que veremos qué es lo que pasa aquí en este partido. El lanzamiento, un rolling. Allá el parador en corto. Fildeo bonito. Tira para la primera y por la vía seis, tres. Está cayendo el lado número dos. Cuando viene a la caja de bateo Gabriel Zamudio, el jardinero central. Me llama la atención lo del receptor, don Ernesto. ¿Sí? Espínola. Que trae su protector, pero además trae lentes. Fíjate nada más, don. Jugadores, vamos a llamarle así, súper dotados. No, y como el sol está fuerte, don Ernesto. No, la verdad sí. Sí. Bueno, pues la familia beisbolera reunida aquí en Cuitláhuac, apoyando al equipo de Yucatán, otros apoyando al equipo cordobés. La porra está dividida, don Ernesto. Sí, efectivamente, sí es cierto. Pero mañana toda la gente beisbolera aquí va a estar. Pero me decía el Puma y yo creo que tiene toda la razón. La pelota es redonda y puede ganar cualquiera. Sí. Definitivamente. O sea que a veces la sugestión es la que te mata porque sales en gira y piensas que todo está en contra. Y no, no es cierto. En este caso la pelota es redonda y pues puede ganar cualquiera. Eso sí, don Ernesto. Lo que sí habría que reconocer son los viajes largos. Por ejemplo, de Yucatán a Cuitláhuac, pues sí, te puedes botar todo el día. En cambio de Cuitláhuac, Córdoba, pues te botas cuarenta minutos, treinta minutos. Entonces, esa es una diferencia enorme. Y veinte, y veinte si usted viene a todo lo que da. Exacto. Ahí está el venido. Así que sale el batazo elevado allá al prado central. De esta manera cae el lado número tres. Pues amigos, hemos terminado la parte alta de la cuarta entrada. Adelante, la selección yucateca está ganando a la selección de Córdoba al son de seis carreras contra dos. ¿En qué pizarra? En la pizarra, amigos, taxistas de... Jalacho. Jalacho. Los amigos de Jalacho. Y por supuesto el amigo Antonio El Puma, que también se ha convertido en digno patrocinador de esta gran transmisión para todos ustedes. Regresamos. Gracias. 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 Pues amigos, vámonos para el cierre de la cuarta entrada en la selección yucateca. Y ahí está ya en la caja de bateo Jenson de León. Jenson de León. Allá con la macana al hombro. Por cierto, saludos a Pepe Vargas. Usted recuerda aquel triunfo fenomenal que hizo los campeones a los leones de Yucatán contra los sultanes de Monterrey. Así que, pues Pepe, ojalá y nos puedas mandar la costillita asada hasta acá contra tu porra. Porque, pues de verdad, no todo el día se come costillita asada. Eso sí. Y más, si es del amigo Pepe Vargas, pues yo creo que con más razón no la comeríamos. En la próxima visita que hagamos allá a Mérida, vamos a hacer todo lo humanamente posible por visitar a Pepe Vargas, que seguramente usted lo recuerda a este señor caballón, porque es un grande en el diamante. Y bueno, pues, saludos para el señor José o Pepe Vargas, que bueno, lo conocen por Pepe Vargas, definitivamente. Este dominicano que ya se hizo, pues ahora sí, yucateco, mexicano y todo lo que se derive. Así que para ti, Pepe. El saludo. Recibe nuestro saludo, nuestra admiración y todo nuestro respeto. Felicidades allá en el estado yucateco. Y acá dice Alejandro Rodríguez, don Ernesto, el taller, el mariachi de Jalacho, apoya a Yucatán. Vamos, Adrián Rodríguez. Bueno, pues ahí están ya las felicitaciones, los apoyos, en donde la gente, pues no se quiere quedar atrás, Isaac. Y de verdad, pues apoyan con todo a su equipo, en este caso a la selección yucateca. Erasmo Morales, saludos a los 29 caballeros, aquí tenemos el número 30. Muchas gracias. No, 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 qué barbaridad. Ya nomás lo que queda de este caballero lanzamiento. Tracé. Vamos a ver, hay una confusión, lo poncharon. Sí, está ponchado, efectivamente. Está cayendo el lado, un número uno. Vale. Cuando viene a la caja de bateo, Kevin, Kevin Polanco, Kevin Polanco está en la caja de bateo, bateador designado del equipo de Yucatán. ¿Cómo? Ajá. No, José, como dice que... Pepe es el manager de los indios mayas de humanos. ¿Cómo? Pepe Vargas. Está dirigiendo a los indios mayas. Ah, a los indios mayas. A los indios mayas. A los indios mayas. ¿Indios mayas de dónde? De humán. Bueno, pues, a Pepe Vargas, quien es el manager de los indios mayas allá de humán, pues, el saludo para ti, mi hermano. Éxito con tu novena, con tu gran trabuco. Mientras tanto, aquí, el tremendo Kevin está sacando una línea que se interna al Prado de la izquierda. Saludos. Bueno, aquí, don Ernesto Carlos Manuel, el famoso vecín del Jalacho, apoya a Adrián Rodríguez. Vamos, equipo. Bueno, cuando ya está listo, allá en la caja de bateo, Anuar Castillo, luce ahí en su espalda el número diecisiete. Entonces, Cervantes, saludos a mis amigos veteranos de Córdoba en especial, a Timo Garcés, que cada año nos hace el favor de recibirnos en Semana Santa, en esa bonita ciudad de Córdoba. Bueno, pues, muchas gracias, también, para este gran caballero del béisbol, orgullo de Córdoba, Veracruz. Claro que sí, señor. Ahí está Anuar Castillo en la caja de bateo. Fíjate que veo el uniforme de la selección yucateca y por un momento me invade la nostalgia pensar que son los diablos rojos. Claro que sí. Sí, la verdad, porque todo uno ha acostumbrado a ver al equipo yucateco, pero con su tradicional equipo, el color naranja y la cachucha verde con naranja. Entonces, ya tenemos una idea, ¿sí? Pues, amigos, hay polémica. Hace muchos años existió un gran serpentinero en el béisbol de la liga mexicana. La pregunta es, ¿jugó con Leones de Yucatán o no jugó? ¿A quién me refiero? A Ernesto Wan Kukli. Usted recuerda a este gran coreano del béisbol de la liga mexicana. Así es que, pues, háganos enviar sus mensajitos para poder platicar con ustedes, poder hablar del rey de los deportes y muchas, pero muchas cosas más. Ahí está el dominicano, don Ernesto. Bueno, pues, aquí, ah, efectivamente, sí, señor. Ahí está. ¡Oye, chico! Perfecto, perfecto, con un estilo jarocho, pero ahí vamos, sí. Por cierto, allá sale una línea, la pelota pica en terreno, bueno. Acá, rápidamente, don Ernesto, Lady Chan Chan, desde Cancún, viendo y apoyando a Yucatán. Saludos a la familia en Silán González. Marcel Mar, vamos. Jeme Anuar Castillo. Fíjate que, precisamente, de República Dominicana, me acuerdo... Conferencia en el centro del diamante, señor. Hay conferencia en el centro del diamante. Momento para platicarles a ustedes que yo me acuerdo de hace años de este gran hombre, también dominicano, que estuvo dirigiendo al equipo Cafeteros de Córdoba, estuvo dirigiendo al Águila, estuvo dirigiendo a Oaxaca, y me refiero al tremendo Eddie, Eddie Díaz. Ustedes seguramente lo recuerda, el famoso motivador, motivado precisamente por nosotros, acá en el Beisborama 72, cuando por ahí se decía que en el estadio de Córdoba era el caníbal par. Pero no, nada, no éramos caníbales, no, de ninguna manera. Apoyábamos al equipo como cualquier afición en su estadio puede apoyarlo. Eso sí, sin sobrepasarse, definitivamente. Roger Rodríguez dice, saludos, Antonio El Puma, de parte de su amigo Jesús Salazar. Jesús Salazar, pues saluda El Puma, aquí está muy cerca de nosotros, ya escuchó tu saludo, y vaya que es un día de fiesta, aquí en el estadio Roberto Hernández, Hernández. Entonces, recuerda a ustedes, recuerde, por favor, que si hoy gana el equipo de Yucatán, entonces mañana se estaría jugando el todo por el todo para estar en la gran final, y creo que sí lo van a hacer. Calientitos por el sol, señor. Bueno, pues, ahí les saludamos desde aquí a este gran hombre que hace, por cierto, unos volubanes sabrosos, ¿eh? Él viene desde el puerto de Veracruz y se hace bautizar calientitos por el sol. Orlando de León, vamos, Yucatán, vamos, Joshua y Carlos de León. Amelie Chan, vamos, Elian. Ahí está, en estos momentos, haciendo su disparo. No, pues nada, nada. Están acostumbrados, don Ernesto, que siempre que viene, viene con el sonido. El equipo de sonido local, efectivamente. Y ahora nada más lo ven hablando. Efectivamente, y pueden pensar, está trastornado mental. Qué barbaridad, pero aún así, amigos, estamos cumpliendo con ustedes en este maravilloso deporte que para nosotros es nuestra vida propia. Listo, el pitcher suelta línea por poquito y se la lleva el parador en corto. Está entrando una carrera. Bueno, pues entró una carrera, amigo Izata. Es lo que estamos viendo, don Ernesto. A ver. Y se pone ya 7-2. Y hay hombre en segunda y hay hombre en tercera. Conferencia en el centro de Almante y parece que se nos va a ir el sartén primero. ¡Listo, listo, listo! Ahí usted escucha la porra. Allá el hombre queda en la segunda, es el número 26, a la distancia. Se va el serpentinero, don Ernesto. Fue todo para este serpentinero. Y ahí está saliendo con los aplausos del respetable. Y ahora viene el nuevo serpentinero. Vamos a decir, dice Armando Tiburón Peña, desde Jalacho, Yucatán. Saludos. Carime Lizú. Saludos a mi sobrino Kevin Marrufo, nuestro queridísimo Pochu. O Pochu. Por acá rápidamente, José Amauris. Gracias, amigos, por los buenos comentarios. Por aquí los esperamos. Muchas gracias, gente hermosa. Fíjate, Isaac, que en los estados hay diferentes cosas que uno ignora, ¿no? Por ejemplo, en Yucatán hay cosas que aquí en el estado veracruzano desconocemos, de verdad. Por ejemplo, en Guadalajara, Jalisco, está el famoso virote. ¿Qué es un virote? Bueno, pues es un bolillo como de un metro de largo, más o menos. Bueno, en cambio, en el estado de Sinaloa, las cosas cambian. Porque, por ejemplo, allá si pides un refresco, en Veracruz quiero un refresco. Pero allá no. Allá tienes que pedir una soda. Entonces, es diferente, no sé, en Yucatán, en Estimado Pumba, cómo se pide un refresco. Igual, o soda o refresco. Porque fíjate que también estuve en Acayucan, Veracruz. Acayucan, Veracruz, muy cerquita de Coaxa y Mina. Y ahí, por ejemplo, una vez me dijeron, te vamos a invitar a un mortorio. Y yo le preguntaba, ¿y qué es eso? Porque me suena muerto. Y me decían, efectivamente, es un muerto. Exacto. Y aquí, en esta zona, decimos un velorio. Entonces, es diferente cuando tú vas a otros lugares y escuchas cosas que, pues no, no estás muy identificado con ellas. Allá, al bolillo le decimos francés. Al bolillo le dicen francés. Entonces, cuando yo vaya, ya sé, me da esos dos francés. Oye, una torta, ¿cómo la pedirían? Un francés, un francés común. Ajá, mira, mira. Una torta en francés. Ah, perfecto. Ahora ya vamos aprendiendo poco a poco. Y gracias a que aquí tenemos al Puma. ¿Qué le dicen tranca? En Campeche, tranca. Fíjate nada más, hombre. Ya no más faltó que en Veracruz lo dijéramos madrazo. Imagínate, ¿no? Porque ya estaría cañón. No, fíjate en Alvarado. A lo mejor ni te escribo porque leer no sé. Entonces ya. Sí, por acá saludos a los Nick Pérez. Nick Pérez. Los gemelos de Mali. De Mali, perfecto. Donde se come un sabroso. Pochut. Pochut. ¿De? De parte de su amigo. De parte de su. El compa Antonio Puma. Antonio Puma. Pues es que se las ha letrado hace el Puma, imagínate. No, hombre, pues, carajo. Para visitar en el Puma, es una carne, una carne, pero... Fabrosa. Muchas gracias. ¿Pues ya nos están dando ideas? Con agua de chaya, tortillas tomando. Ah, era una de las. Ya me dio petito, qué barbaridad. Muy bien, pues. Bueno, pues se está batiendo, don Ernesto. Iván Espínola. Con el número 99. efectivamente es Iván Espínola con hombre en la tercera y con hombre por la segunda Alejandro Rodríguez un agua mineral desde Jalacho, Yucatán bueno pues gracias a todos ustedes de verdad que que bárbaro allá por la segunda y por la tercera están el equipo yucateco pues corriendo por las bases dice por acá Carilú Coral dice vámonos con todo por un pochum Kevin Polanco muchas gracias bueno pues agradecemos a toda la gente de la Blanca Mérida ¡hoy niño! ¡un salón! ¡vale linda! ¡bomba! dice aquí en Veracruz y él te lo rompió o te lo componga pero bueno así vamos amigos entrando en confianza hasta la Blanca Mérida saludos a todos ustedes hermanos nuestros dice Miki Cabrera Jalacho acento en la O amigos Jalacho Jalacho perfecto ahora muy bien ahí está ya Anuar Castillo se encuentra efectivamente allá por la tercera base así como dicen acabo de ver una película y ahí hablan algo de esto y la verdad uno pues ahorita que estoy recordando ese nombrecito me acordé porque pues lo veo mucho ahí en la televisión y digo oye y esto ¿dónde es? y con todo el respeto para mis amigos de Yucatán aquí tenemos en el estado veracruzano un lugar que no es grosería pero que se puede tomar como eso y le llaman la chingada pero no aquí es un es un lugar que existe en el estado veracruzano así que no lo tomen ustedes como agresión entonces de ahí ya se darán cuenta ustedes de lo que está aconteciendo bueno amigos tenemos ya la casa llena cuando viene a batear Adrián Rodríguez el orgullo de Jalacho ahí la tenemos en la caja de bateo y vaya que tiene estilo este muchacho ahí está de los dientes dicen por acá en Veracruz en la forma de partir el pastel se conoce el que es tragón y es que oiga usted le da con todo pero en serio no anda por medias tazas ahí no esos jugadores son los que valen la pena traerlos dentro de un equipo de cualquier equipo de deporte que sea llámese como se llame vale la pena porque entregan el 100 y de verdad se fajan allá en el terreno de juego así que felicidades para Adrián Rodríguez el orgullo de Jalacho perfecto mire mire que ya lo dije bien eh bueno es que también de tanto practicarlo tengo que aprender algo porque si no me van a correr imagínense ustedes ¿no? y luego si nuestro ingeniero el señor Gustavo Palacios de Canal 56 escucha que yo no puedo pronunciar algo me dice hasta aquí llegaste entonces está cañón ¿no? batazo alto largo la pelota se va se va y eso gran esclama batazo de jom ron con la casa llena vaya momento la fanaticada de pie es un momento verdaderamente bonito sublime aquí en el estadio Roberto Hernández Hernández cuatro carreras más para el equipo yucateco cuando se veía que ya no hubo más carreras don Ernesto mire lo que acaba de suceder por algo es el orgullo por algo y la gente lo reconoce y vaya que trancazo yo lo decía hace unos momentos que la forma de partir el pastel ya se conoce y vea usted que lo que acabo de decir es cierto porque la sacó de aire no fue ahí leve que dijéramos nomás pasó tantito no la pelota la mandé para que usted se ubique al campo de fútbol de esta unidad deportiva nada más así de fácil cuando ya tenemos listo al siguiente batallero Nicolás Nicolás Castillo y vea usted lo que le voy a decir solamente solamente tenemos un mísero au no tenemos más y la batería de Yucatán está en bravesira ahora sí unas auténticas fieras haciendo alarde a los leones de Yucatán lanzamiento línea la pelota de Gide rebota contra la barba corredor por primera corredor por segunda tú y viene Gamboa a la caja de bateo Hernán Gamboa viene a la caja de bateo vaya forma de darle a la pelota sin misericordia o sea con todo ve que le había comentado que a ver si no le salía caro a Córdoba haberle respondido al equipo y sabes que le salió muy caro acariciar a León ¿por qué? porque mira lo que está pasando ya León se lo comió ya lo digirió y sigue acabando con los huesitos que por ahí quedaron y mire que el equipo de Córdoba ya cambió tres, dos serpentineros y ya está con el tercero efectivamente pero pero no hay brazo que le pueda parar y viene otro serpentinero mire el tercer serpentinero que está saliendo del partido no que barbaridad y el equipo de Córdoba no se ve por todo la misma forra de Córdoba está calladita como que saben que prácticamente fallaron y a estas alturas ya tienen once carreras once carreras once carreras y no incluyendo probablemente la que esté por la intermedia porque hay que recordar que hay un solo vago dice por acá rápidamente José Amaury Vargas saludos a Pepe Vargas aquí los esperamos el mejor pochú del sureste muchas gracias muchas gracias lo tomaremos en cuenta de hecho ya lo apuntamos ya lo apuntamos ya ya así es que en nuestra próxima visita Dios mediante sea muy pronto a lo mejor vamos a parar allá cuando vaya en gira el rojo del águila ¿por qué no? y bueno por allá saludamos a nuestros grandes amigos y nos comemos esa comida típicamente yucateca y bueno nos la pasamos de maravilla con toda esta gente allá en este hermoso estado de nuestra república mexicana José Amaury arriba el jalacho bien perfecto Pepe Pepe Vargas sí por cierto aquí tengo un amigo un profesor Pepe Vargas también pero este es mexicano nada más eso es la única diferencia pero grandes amigos de verdad así que para el tremendo Pepín pues oye hizo brillar mucho el béisbol allá en Mérida entonces hay que honor simple y sencillamente a quien honor merece ya le va a estar pensando don Ernesto mañana los indios Hernán Gamboa pues yo creo que ya no tienes que pensar mucho en este partido ya tienes que pensar en el de mañana porque mañana va a ser un agarrón de miedo es lo que le comento que mañana indios contra indios va a estar bueno el agarrón quien será más te por acá sí a ver por ahí no sé si ya alguien contestó lo de Ernesto Juan Cucli a ver si no se va la pelota se le está la atrapa la atrapa ahí de último momento y está cayendo el lado así que pues viene a la caja de bateo Mauricio Aguilar es el parador en corto sí Juan Cucli yo tengo una idea que jugaba con acereros de Monclova pero es que luego hicieron muchos cambios ya están llegando el otro equipo don Ernesto efectivamente como está programado que las dos de la tarde efectivamente era el coreano Juan Cucli Juan Cucli efectivamente tuve la fortuna de poder saludarle sí efectivamente y si le entendía te voy a ser honesto Ernesto no aquí estuve en un estuve en un campeonato mundial y efectivamente vino China a Taipei y ya se pasó el jugador en tercera don Ernesto sí efectivamente Aguilar está batiendo y cómo me costó aunque tenemos un traductor ahí pero pues sí me costaba no porque nombrecitos muy este muy extraños a donde pues uno no está muy compactado con ellos pero gracias a Dios pudimos hacer un buen trabajo y me acuerdo de China Taipei y el equipo dominicano y el equipo dominicano y los cubanos que qué bárbaro son lo máximo en el béisbol porque con esos dominicanos nombre no parabas de bailar en todo el juego de verdad muy alegres ahí lo están ajustando bueno pues amigos aficionados batearon toda la batería hicieron cinco grandes carreras y todavía se quedó uno en base así que ahora pues los muchachos ya tienen once once carreras a dos a dos simplemente en cuatro entradas en cuatro entradas completas amigo Isad once por dos ganando el equipo yucateco regreso con ustedes gracias Gracias. 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 Saludos a Huicheras, lleva a comer Adrián, saludos a Córdoba. Alejandro Rodríguez, saludos. Vicente Alonso Fernández, saludos a Roger Rodríguez, papá de Adrián Rodríguez, orgullo del calacho. Muchas gracias, amigos, muchas gracias a todos ustedes. Ahí está en la caja de bateo Yair Peña, es el bateador designado del equipo cordobés. Sí. Listo el pitcher, se impulsa y se balancea, suelta swing, le tira manita y no la encuentra, no la encuentra. El sol se mete, sale. Y es que sale, ya está apareciendo otra vez, pero con fuerza, Isaac. Ya está con fuerza y pues salves el que pueda. Que usted viera qué bonito se ve el paso. Y lo conchan. Apenas le está diciendo qué bonito se ve el pasto cuando cae el agua. Cae el agua inmediatamente, amigo. Y ya está en la caja de bateo. El número 14. Este es otro bateador. Este, como comentaba yo, ahí va, es bateador emergente. Ya ve que han estado haciendo cambios, ¿por qué? Bueno, ahí dice Luis Reyes. Luis Reyes, pues, ¿cómo no? Ahí lo hacemos con mucho gusto. Dice Beto Acosta, saludos a Kevin de parte de Alberto Acosta y Marcelino Acosta desde Chiapas, Yucatán. Muchas gracias, amigos. Luis Reyes está en la caja de bateo. Lanzamiento. Lanzamiento bueno. Estre encantado. Listo. El serpentinero le tiró todo desganado ahí. Se ve muy delgado este jugador, don Ernesto. Efectivamente. Yo creo que sí le hace falta mucho gimnasio, ¿no? Sí. Definitivamente. El lanzamiento. Pero nunca se sabe, don Ernesto, ¿eh? Luego las apariencias engañan. Sí, efectivamente, es cierto. Y bueno, pues. Ya veremos qué es lo que pasa en este partido, porque todavía. Y le tira igual, mira, o sea, lo acaban de ajusticiar. Así que ya hay dos AUS, amigo Isaac, cuando viene este otro bateador. Marcel, el serpentinero de Yucatán, ¿es el mismo don Ernesto? Hasta ahorita sí. Hasta ahorita sí, no han cambiado. Porque por parte de Córdoba ya van tres. Ya van tres. Te decía yo que se veía más fuerte el equipo de Yucatán. De verdad, esta selección bien conformada por estos muchachos. De verdad, vale la pena apoyarlos. Definitivamente. Ahí sale un roletazo al segunda base. Albau Bueno. Tira para la primera y por la vía. Cuarenta y tres. Está cayendo el AUS número tres. Pues, amigos, hemos terminado la parte alta de la quinta entrada. Y nuestro marcador indica que el equipo yucateco está ganando once carreras contra dos a la selección de Córdoba. Regreso con ustedes. Marta Khan, saludos a nuestros jugadores. Silan, silaneros desde Silán González. Gracias. 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 Bueno, amigos, nos vamos rápidamente para la parte baja de la quinta entrada. Es el turno del equipo yucateco. Jenson de León está en la caja de bateo en esta parte baja de la quinta entrada. A ver, Ernesto, yo creo que con este marcador ya no se lo quitan Córdoba. Yo creo que no se lo quitan ni con Tepescohuic. Ya nada. Porque ahorita esto ya está grande. Ya esto ya no. Ya no. Yo creo que hasta aquí llegaste, Nicanor. Y ni modo. Este deporte es hermoso, Isad. Este deporte es hermoso porque de verdad ganas amigos, ganas gente maravillosa, como ahorita en nuestro caso a nuestro amigo Antonio Puma. De verdad, miren, si usted viera cómo nos tiene aquí atendidos, usted iba a quedar impresionado definitivamente, la verdad. Así es que, amigos de Yucatán, tienen ustedes un emisario de primera y les felicitamos, de verdad, a todos ustedes. Muchas gracias. Dice Orlando de León. Vamos, Joshua, arriba el viejo. Muy bien. Fíjate que desde que llegamos al estadio, Antonio, de verdad que es más que Puma, de verdad nos ha apoyado en todo. Y eso ha hecho que nuestro trabajo sea más fácil, porque de otra manera, pues sí se complicarían las cosas, ¿no? Porque nadie se... estamos en la parte más alta del estadio nosotros. Entonces, imagínate el bajarse. Volver a subir y bajar, pues él ha sido un baluarte en este aspecto aquí con nosotros. Y le agradecemos todo eso públicamente. Dan Daesa dice saludos desde Oaxaca para Noel de ESA. Ah, mira, allá en el estado de Oaxaca, reconocen a Noel de ESA. Ahora, pues vaya, pues, en otro saludo para toda la gente allá de su estadio de béisbol. Si mal no recuerdo el estadio, se llama... El estadio Vasconcelos, efectivamente, sí es cierto. Allá estuvo de manager el hombre grande en los honrones, el señor don Nelson Barrera Romellón. ¿Quién no recuerda? Fíjate que, por cierto, ahí en la casa de todos ustedes tengo una foto grande a donde, pues, mi hijo está tomándose la foto con el señor Romellón. Precisamente en el estadio de Oaxaca, allá exactamente cuando fue el Águila de Veracruz. Y, pues, la verdad, mi hijo iba trabajando con el equipo del Águila. Y, pues, allá se toman la foto. Y ahí la tengo, una foto de recuerdo muy bonita, que la tengo en la sala como preámbulo a la entrada de, como dicen allá, de mi condominio. ¡Ja, ja, 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 ja! Ándale, exactamente, sí es cierto, sí es cierto. Está bateando de León, do de Ernesto, con el número dos. Efectivamente, Jenson de León. Le acaban de pegar. Un trancazo, un golpe. Lo cual es lo que trae el protector. Déjame decirte, Isaac, que de todos modos huele. No, pero, pues, ya le minimiza un poco el golpe. Pues, definitivamente, sí. Cuando ya viene a la caja de bateo Kevin Polanco. Kevin Polanco, el número 56. Efectivamente. Ya le está diciendo algo allá el umpire al serpentinero con más calma. Y es que a veces la desesperación de no poder hacer las cosas como tú quieres, que las planeas antes del juego, pues, ahorita vemos que, pues, no se puede. Por acá dice Marvin López, saluditos, ánimo Córdoba. No importa que pierdan saluditos desde Nueva York. Bueno, pues, amigos, allá en Nueva York reciban, pues, nuestro saludo también a todos ustedes, cordobeses de corazón que están luchando también por la vida allá en este país. Les deseamos el mayor de los éxitos y, por favor, no se olviden que tienen familia en el estado veracruzano y que les están esperando con mucho cariño y con todo el amor del mundo. Éxito, mi hermano, y que Dios te bendiga. Vamos a seguirle aquí porque allá está el número 56, Kevin Polanco, que es el bateador designado. Preguntaban qué liga es, don Ernesto, esta liga es... De la Willing Sport, ¿verdad? De la Willing Sport, torneo de la amistad en su sexta edición. Efectivamente, ya lo dijo mi compañero, es el torneo Willing Sport en su sexta edición, el torneo de la amistad. Así que... Si llegase a ganar, don Ernesto, mañana. Pues tiene ya su pase. Su pase sería jugar allá a Miami. Bueno, pues, imagínate hasta dónde estarían estos muchachos, que creo que ya por ahí a la distancia se lo daría yo al Puma, aunque sea de lejitos ahí la pantalla, porque... Pues ir hasta Miami se me hace en estos momentos algo imposible. Bueno, amigos, sigue la emoción. Listo, batazo, alto, largo, elevado, allá por el centerfield, lo va a tapar. La pelota pica, se extiende, rebota contra Navarda. Corredor por segunda, corredor para tercera. Va a notar una carrera y está notando, está notando, vaya, hizo la carrera del indio. Señoras y señores, ahora sí haciendo honor a su nombre, el equipo yucateco, Jenson de León, vaya que corrió, pero corrió en serio a este tremendo batazo de Kevin Polanco, que lo está haciendo triple, triplete, vaya que, te decía yo que el equipo de Yucatán está con todo. Sí, don Ernesto, yo creo que sí debería decir el Yoncao, aquí ya no quiero más. Sí, te digo porque a veces, pues se siente feo. Anuar Castillo ya está en la caja de bateo y luce en su espalda, el número diecisiete. Estamos ya en la parte baja de la quinta entrada, don Ernesto. Y dicen por ahí que es mejor morir con honor que vivir en la vergüenza. Entonces, usted tiene la última palabra. Listo, ya en el centro del diamante, este serpentinero batazo elevado. Se está colocando el jardinero de la izquierda, levanta los brazos, dice Smith y captura, empieza y corre. Va a llegar otra carrera más para el equipo yucateco. Trece carreras ya. Bueno, pues, aquí se la anotamos. Ya la tiene, ya no son once, ahora ya son trece. Trece carreras. Imagínate nada más, pero seguimos, porque ahora viene a la caja de bateo, Elian Carrillo, Carrillo. Ahí está ya en la caja de bateo. Carrillo. Carrillo, perfecto, muchas gracias. Como si hiciéramos Carrillo. Como Carrillo Puerto. Exacto, como Carrillo Puerto. Listo, el serpentinero, ¿no? Lanzamiento muy abierto. Hay dos carreras adentro y solamente tenemos una O. Ahí estamos viendo ya que está llegando el equipo que se va a enfrentar en unos momentos más. ¿Petrolera contra empacadores? Contra empacadores. Y el premio debe de estar muy bueno. Sí, efectivamente. Sábado, imagínate. Ese premio que tú te vayas a Miami. Oye, no se lo gana cualquiera. Ay, 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 la esquivó. Déjame decirte que por un momento pensé que le pegaba esa pelota. Vaya partido el que estamos viviendo. Estamos ya en la parte baja de la quinta entrada. Quinta entrada, don Ernesto. Ah. 14, 2. 14, 13. 13 por 2. 13, 2. 13, 2. La trae por allá, don Ernesto. Allá en el calentadero. Por ahí los muchachos tuvieron que hacerle ahí a esta gente que baila ballet. Porque la pelota iba en serio. Fíjate que ya los chicos de Yucatán se ven más relajados. Ya. Ya, y es que... Otro golpe ahí al jugador, no. Vamos a ver. Ya mejor el receptor hace como que la está arreglando. Que no te conozco. No da crédito a lo que está pasando. Ah, lo que está pasando, hombre. Y de veras un marcador así tan abultado no pensaba yo que se fuera a dar. Nada más tengo una duda, don Ernesto. Bueno, ¿el jugador está en la base o está de apoyo? No, ese está de apoyo. Ya llegó allá. Y vamos a ver qué marcó ahí el umpire. Vamos a ver, lo marcó. Ah, ah, ah. Bueno, pues, perfecto, señor umpire. Amelie Chan, vamos, Elian. Raúl Armando, saludos desde Ticimín, Yucatán, al caballo Kevin Polanco, el famoso caborca de su rumi Raúl Meso. Bueno, pues, en la caja de bateo, Iván Espínola, es el que está en la caja de bateo. Ya tenemos dos outs en la pizarra. Le acercaron la pelota y por poco. Es que cuando ya hay desconcentración, don Ernesto, ya no quieren nada los jugadores. Definitivamente. Y como el marcador ya está muy pesado, ya no quieren saber nada. No, ya no. No, y es que de verdad, si seamos honestos, estas once carreras que son de diferencia, son muchas, señor Isaac. Y ya hizo muchos cambios de serpentinero y... Swing le tira abanica, no la encuentra el terrible Iván. Dice Ale Sánchez, saludos para Kevin Polanco desde Montezuma de parte de la familia Sánchez Gómez. Muchas gracias, familia Sánchez Gómez. Batazo elevado. Se está colocando ahí el tercer base. Dices mía, bajo de la pelota y captura. Está cayendo el tercer auto, don Ernesto. Efectivamente, amigo Isaac, y bueno, pues, tres hombres estaban listos para hacer carreras. De esos tres nada más fueron dos. Así es que ahora ya tienen trece carreras contra dos. Al terminar, cinco entradas completas. Regresamos con ustedes. Gracias. 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 Bueno, amigos, nos vamos rápido y velozmente para la parte alta de la sexta entrada. Zaid Vázquez es el nuevo serpentinero del equipo yucateco. Zaid Vázquez está en el centro de El Diamante. El Diamante. Dice aquí, saludos a Jesús Salazar que está mirando la transmisión. Muchos saluditos. Asimismo, dice Pedro Chi Ojeda, saludos a Antonio Puma hasta Córdoba Veracruz. Delmi del Valle, saludos a Noel de esa valle de parte de su familia desde Mani, Yucatán. Jesús Hernández está en la caja de bateo y vea usted la diferencia. Esta información que le estamos dando a usted de los cambios, pues se lo debemos al tremendo Antonio Puma que de verdad pues sin su valiosa colaboración, pues no hubiésemos podido nosotros poder llevarles a ustedes una mejor transmisión y poder decirles a ustedes el nombre de la gente que está entrando o saliendo. Así que ahí está un roletazo al tercera base. Aspira bonito, tira para la primera y por la vía cincuenta y tres. Está cayendo el lado número uno. Cuando ya viene a la caja de bateo. Dice acá Jesús Salazar, saludos a Antonio del Puma desde Jalacho de parte de Jesús, el chiquitazo Salazar. Muchas gracias amigos, muchas gracias. Ahí está en la caja de bateo Emiliano, Emiliano Vega. Dice Jesús Salazar, saludos a la banda de Jalacho, en especial a Roger o Roger, la chuleta Rodríguez. Bueno, para Roger, la chuleta Rodríguez. Ahí está tu saludo mi hermano. Por hoy un saludo a Jero, si nos estás mirando. Saludos al amigo Jerónimo Castañeda. Así que si nos está escuchando, nos está viendo. Hazte presente. Ahora sí. Haga usted apto de presencia. ¿A qué hora son por ahí amigo Isaac? Las dos con treinta y dos minutos. Solamente veintiocho minutos para las tres. Efectivamente me dijo que a las tres por aquí estaba. Todavía tienes veintiocho minutos. También saludito al amigo Dani. Dani de... Hace rato me lo encontré, tenía su bicicleta ponchada y le digo pues que... ¿Cómo ves que la forzaba la bicicleta? ¿Cómo es posible mi amigo Dani? Él es un artesano del pan y por acá tiene una panadería que se llama El Toque del Sabor. Así es. Así que... Cuando usted venga a Cuitláhuac en asuntos de negocio, en asuntos de sano esparcimiento, pues visítele. Tiene un excelente pan estilo Cuitláhuac. Así es que... Pues por acá. Se le va a estar esperando con mucho cariño. Bueno pues... Sigue el cuadro rojiblanco haciendo las cosas bien allá en el terreno de juego. ¿Qué hubiera pasado? Quizás si en la segunda entrada no anotan dos carreras del equipo de Córdoba, fuera perdiendo por flanqueada. Sí. Y eso no es nada bonito, ¿eh? Espero que no sea yo el culpable, don Garnesto, porque fue cuando yo me fui a traer el agua. Yo creo que sí, amigo Isabel. No quieran quemar tu leña verde. A final de cuentas, usted es el único y nadie más responsable de todo lo que está aconteciendo. A la cara de bateo Emiliano Vega, don Garnesto. Ahí está ya... Emiliano Vega, efectivamente, ya... Conocido por esta zona. ¿Eh? Este que ha jugado en varios equipos y es un muchacho que se desempeña bastante bien. No, y que la manda, así con esa corpulencia, la manda a volar fuera del estadio. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Ya nos ha tocado verlo, papiá. ¿Eh? Listo el serpentinero. Listo el pitcher, suelta, lanzamiento y lo poncha. Rápido y veloz. ¿Qué le estoy diciendo? Que cuando... Uno alaba a alguien... Alaba a alguien y rápido cae. Ni modo, cuando viene a batir ya Humberto... 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 Cortés. Por el número dieciocho. Efectivamente. Hay dos aus en esta parte alta de la sexta entrada. Lanzamiento, lanzamiento afuera. ¿Ayer se empezaba el otro partido, señor Isaac? Según a las dos de la tarde. Quiere decir que les estamos robando ya una hora. Pero recuerda, don Ernesto, que no se pudo empezar al bien porque también el otro partido comenzó tarde. Terminó tarde, perdón. Muy bien. Y luego este partido comenzó tarde porque no llegaban Lampayes. Ni hablar. Nos robó ahí como 20 minutos. Muy bien. Raro de los Lampayes, ¿eh? Que son puntuales. ¿Es cierto? Goce sus últimas horas de libertad. Porque después, amarradito, va a estar. No lo creo, amigo Isaac, pero todo es posible. Vamos a pedirle a la gente de Puerto de Veracruz, a la gente de Nanche, que allá están bien. Se me hace que para el aniversario no va a estar. Quizá todo puede suceder. Eso sí. Dice María Solís, un gran saludo al zurdo Procoro Arrianda. Procoro. Procoro de Arrianda, del ingeniero de Providencia. Perfecto. Muchas gracias por esos saludos. Han llegado hasta este ingeniero, ¿no? Perfecto. Ahí está Humberto Cortés en la caja de bateo, cuando ya tenemos dos AUS en esta parte elevada de la sexta entrada. Mañana el partidazo, don Ernesto, Yucatán-Cuitlagua. Va a ser un partido muy bueno, es a las 11.30 de la mañana. A la misma hora que estaba pronosticado este partido. Exacto. Solamente que había pronósticos de lluvia, pero... Esperemos que el dios Tlalot sea considerado y que toda esa lluvia se la lleve para la noche. Nos va a dar gusto. Sobre todo a un servidor. El que llueva hoy para que ya mañana esté fresco. O más que luchoso. Pero entonces estaría... Cualquiera de las dos cosas. Listo, el serpentinero está ahí. Fíjate que el Ampire estaba dormido. Estaba ya por la primera base, de repente reacciona y dice... ¡Ay, hombre, en la primera base! ¡Qué demonios estoy haciendo aquí! ¿Se acordó que estaba en el partido, creo? ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! A ver, para creer. Ahí está sacando un batazo, pero de foul. Mientras no le caiga a mi camionetita, está bien. Pues, dése usted de santo que no le pase nada. No. Porque yo cuando vine, no la vi. No, es que no había lugar acá. Me hacía poner más adelante. Ah, con razón. Solamente espero llegar y comer un rico... Una rica mojarrita, un rico bistec, a ver qué encuentro. Llámelo, marezco. Pues yo aunque sea quesito y frijolitos charros, pero... Algo tengo que comer. Me iría a comer carnitas, pero el señor no puede. Efectivamente, no sea usted ingrato. No, ya mañana voy con otra persona. Ya, ya fue mucho perdonar eso. Amigo, Isara. Saludos a Carnitas Verna. Otro de nuestros grandes amigos. Le invitamos a los de Chicotá, que cuando tengan o puedan venir a Cuitláhuac, vayan a comer el estilo cuitlahuense, ahí con los amigos de Carnitas Verna. Efectivamente. Bueno, pues hay dos sous en la pizzerra, y ahí está Humberto Cortés. Por acá dice Jesús Salazar, el dios Chac. A ver, estamos mal, estamos mal, amigo Isara. Ese es Alan Rodríguez, el que está en la caja de bateo. Alan Rodríguez, efectivamente, es el jardinero derecho. Pensé que me decían la forma de decir el dios Chac. Ahí estaba yo malo. Vaya, pues sí, efectivamente Humberto Cortés está ya por la primera base. Sí. Ese invasión sencillo. Ahora sí. Está cayendo el lado, don Ernesto. Lo poncharon. Bueno, pues de esta manera, sigue con sus dos carreras en seis entradas ya para ellos. Creo que ya se ha terminado. Sí, pues ya le dieron el knockout porque ya no se podía hacer gran cosa. Pues amigos aficionados, de esta manera ha sido un placer estar con ustedes en este partido. Gana el equipo de Yucatán, al equipo de Córdoba, al son de 13 carreras contra dos. No sé si nuestro amigo Antonio Puma quiere decir algo ya para despedirnos. Y bueno, pues les mandas que sigan apoyando el equipo para mañana en punto de las 11, perdón, 11.30 de la mañana. Así es que amigos, no se pierdan el partido de mañana. Si Dios y usted no lo... Es el pase a la final, efectivamente. Así que mañana hay que estar muy atentos. Y amigos, si Dios y usted no lo permite, pues mañana será otro día. Esperemos que el Padre Dios nos conceda la vida para poder estar en este hermoso deporte que es el rey de todos los deportes del béisbol. En cámaras, mi compañero y amigo, señor Isaac Salgado Rosas. Don Ernesto, agradecemos el patrocinio de aquí de amigo Antonio Puma, así como los taxistas de Jalacho y a los amigos de Jalacho. Pues muchas gracias a todos ellos, de verdad, porque ellos son los baluartes en este partido de béisbol. 13-2, el marcador final. Pues amigos, me despido de todos ustedes, no sin antes darles las gracias por su preferencia y permitirnos entrar a sus hogares y sin siquiera tocar la puerta. Muchas gracias, su servidor amigo Ernesto Lestray García. Les desea que la pasen de lo mejor, que Diosito esté con ustedes y hasta la próxima. Y como siempre, por favor, traten de ser felices. Buenas tardes.